¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos amigos de YouTube. Nuevamente les habla Piel de Víbora, su asistente reptil. Pues este es mi paquete que me llegó hoy. Es mi unboxing de un reptil. So, aquí dentro está Giant Day Gecko, con el nombre científico Felsuma Madagascariense Grandis. Este es animal, este es reptil. Son checos diurnos. Vienen del bosque de Madagascar y son muy bonitos. Déjenme abrir la caja. Estoy ansioso por ver lo que hay ahí dentro. Este es mi unboxing, comprado desde la página Backwater Reptile. Como ven aquí en mi computador, esta es la página. Este fue el animal que yo adquirí. Esta es la página. Es una página muy buena. Se la recomiendo. Ahí están. Backwaterreptile.com Aquí tienen toda clase de reptiles y anfibios, altrópodos, alimento, todo tipo de camaleones, serpientes, tortugas, tortugas acuáticas, semiacuáticas, salamandras, sapos, ranas, cocodrilos, tarántulas, escorpiones. La verdad que en esta página ya he adquirido cuatro animales de ellos y la verdad que me han llegado de maravilla. No he tenido ningún tipo de problema. Pues vamos a abrir la caja para ver nuestro amigo. Vamos a ver. Vamos a poner un poco de melodía para que así tenga más... Aquí está. Ya la caja está casi abierta. Ya la caja está abierta. Vamos a ver si llegó vivo. Sé que está vivo. Son animales muy resistentes y fuertes. Vamos a ver. Mira, el periódico. Lo primero que me sale es un pescador pescando. Aquí aparece el Cool Pack. Esto es para la época de verano. Ellos lo mandan con pad frío para que así la temperatura no ascienda demasiado. Y puedan llegar a... La temperatura calurosa no ascienda demasiado y puedan llegar a tener problemas. Al igual que en el invierno, le ponen un heat pad. Un pad chocaliente. Aquí está mi gecko. Giant Day Gecko. No lo puedo abrir para que lo vean mejor porque son muy rápidos y veloces. Y se escapan con facilidad. Ahí está mi gecko diurno de Madagascar. Giant Day Gecko. Este es masculino. Aquí lo ven. Está desesperado por salir. Este es mi unboxing del Giant Day Gecko. Si les gustó el video, denle me gusta. Si no les gustó, pues denle en pulgar abajo. Ya saben, aquí estamos de nuevo subiendo video. Y esta vez con más potencia. Pues... Hasta la próxima.